Hoy, en el informativo, siete personas fueron detenidas en Santo Domingo y Quirindé por microtráfico de drogas y asalto a locales comerciales. Comunidad GLBTI denuncia presunta discriminación en redes sociales. Y es firma convenio con dispensarios para mejorar la atención de los usuarios. Gobierno Nacional desmiente noticias falsas a través de mensajes de texto. En los deportes, funcionarios del Gobierno Nacional y Ministerio del Deporte inspeccionan construcción de cancha sintética del Complejo Ramia-Avenati. A continuación, las noticias en detalle. Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón. Un saludo grande y afectuoso para todos ustedes que están ya pendientes de la señal de Majestad Televisión a esta hora de la mañana antes de salir a laborar en este nuevo día de acción, de trabajo. Por cierto, para muchos, el último en esta semana, hoy viernes. Ya estamos listos para compartir en los siguientes minutos noticias y entrevistas con temas de interés para la colectividad. Quiénes son los invitados, qué temas vamos a tocar con ellos en el segmento respectivo. Se lo contamos a continuación. William Garzón, asambleísta por Santo Domingo de Los Áchilas, con el tema Análisis sobre la coyuntura nacional, inauguración de Escuela de Emprendimientos y Liderazgo Ciudadano. Oscar Salcedo, analista jurídico, aspectos legales del uso de lotes vacíos. Glendi Moreira, notaria de Santo Domingo, día del notario ecuatoriano. Bien, ahí estaba entonces ya la nómina de entrevistados y los temas que vamos a tocar con ellos aquí en esta primera emisión de El Informativo a través de Majestad Televisión Naturalmente. Titulares, revisamos titulares de la prensa escrita que circula todos los días, se alcanza a todo domingo. Pongan atención. ¿Qué nos ofrecen como titulares los rotativos locales? Control en bypasses estaría por definirse. Funcionarios de la empresa de transporte dicen que están en diálogo sobre el tema, pero la CTE lo desmiente. Primera plana de Diario La Hora. Seguimos revisando. Son los titulares, finanzas en la mira de dos entidades. El directorio del Banco Central, Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera, abordan las funciones de la Junta Política Monetaria Financiera. Esos son los titulares que aparecen allí. Primera plana de Diario La Hora. Seguimos revisando. Atención, vamos con la contraportada. Atrapados. Siete personas fueron aprendidas por agentes de la UIAZ por formar parte de una banda dedicada al robo, de domicilios, entidades económicas, además de expender droga. Titulares que aparecen Diario La Hora, edición de hoy, viernes, cuando estamos cerca de la finalización del mes de octubre. Víctimas de un incendio. El fuego se registró a la mañana de ayer en una parroquia del Cantón El Carmen. Los perjudicados perdieron sus electrodomésticos. Además, una mujer resultó con quemaduras en sus piernas. Lamentable la situación de esta familia de escasos recursos económicos. Seguimos revisando titulares. Matos, Flamea, Gloria. Es uno de los créditos que tiene Santo Domingo. Y, obviamente, ese titular habla de los triunfos de este buen deportista. Son los titulares. Vamos con Diario Centro. 149 agentes de tránsito irán a las parroquias rurales. Es el titular que aparece allí. Primera plana de Diario Centro. Atrapados en la madrugada, la policía desarticuló una presunta banda dedicada al robo, intento de secuestro, tenencia de armas y tráfico de drogas. El operativo Victoria se desarrolló en cinco cooperativas de vivienda acá en Santo Domingo. Revisando titulares, Diario Centro, difuntos, el tallado de lápidas se triplica. Protestas chilenos piden la renuncia de Piñera. Sigue ardiendo fuego en Chile a propósito de las movilizaciones en protesta por las medidas económicas que son también allá consecuencia del Fondo Monetario Internacional. Contraportada de Diario Centro, suspendido por deudas. Barcelona no podrá jugar este domingo en el Monumental si hoy no cancela 362 mil dólares. El ídolo siempre con problemas de carácter económico ilegales. A un día del Mundial es otro titular que aparece allí con varios de los elementos de la selección sub-17 que se apresta para esta justa internacional. Revisados titulares, señoras y señores, vamos a saludar a la gente que está en las cooperativas, que está en los barrios, allá en Mecánica Mundial, en el centro de la ciudad. También están muy atentos a la señal de Majestad Televisión. Un abrazo para toda esa gente que forja el desarrollo del cantón y la provincia a través del trabajo diario. Igualmente a la gente de los cantores vecinos, un abrazo a la gente del norte de Manaví, allá en Esmeraldas, perdón, en El Carmen, en Flavio Alfaro, en Pedernales, están sintonizando Majestad Televisión. Claro, la provincia verde también está muy pendiente. Saludos a la gente de Quinindé, a la gente de La Unión, que están también muy pendientes de la señal de Majestad Televisión a esta hora de la mañana, porque quieren enterarse, a ver qué pasa en el ámbito periodístico. A la gente del exterior también, que gracias a las redes sociales, ellos están pendientes de nuestra señal en Italia, en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Quieren saber qué pasa acá en su provincia. Vamos inmediato al detalle de las informaciones. Atención a la siguiente nota, utilizar los lotes que se encuentran abandonados, es una de las propuestas del alcalde del cantón, Wilson Erazo. Sin embargo, especialistas en leyes aseguran que esta propuesta no cuenta con sustento legal. El alcalde del cantón, Wilson Erazo, realizó un anuncio a la ciudadanía, en el cual se menciona que se pretende utilizar los lotes que se encuentran vacíos con fines comerciales. Para darle posibilidad a que todos trabajen, los comerciantes, ya no en las veredas ni las calles, sino en sitios adecuados. Y bueno, nosotros les daremos un tiempo prudencial. Esa es una medida. La Constitución concede la posibilidad de expropiación a los municipios en el artículo 376, pero limita la posibilidad a determinar que solo se puede expropiar, cuando se trate de precautelar, proteger o de hacer efectivo, el derecho a la vivienda, el hábitat y a la conservación del ambiente. Oscar Salcedo, especialista en leyes, detalla que si la propuesta es de expropiar los terrenos para ubicar comerciantes, la Constitución no establece esa posibilidad. En este caso, si estamos hablando de que la idea sería expropiar esos terrenos que están vacíos para poner a los comerciantes en esos sitios, pues la Constitución no establece esa posibilidad. Tan solo establece la posibilidad de que los municipios, como dijimos antes, expropien esos terrenos solo para hábitat o para vivienda, no para establecer el sitio para comerciantes. El proyecto, al no ser sustentado en la ley, carece de una validez constitucional. Por ende, se daría la posibilidad de que se presenten acciones de protección por parte de los propietarios que van a ser afectados. Si la ordenanza es contraria a la Constitución, pues carece de una eficacia, de una validez. Y que se presta para que el municipio, pues, sea demandado o sean presentadas acciones de protección en su contra. Si en este momento me dice que van a multar, no, no tendría porque no existe la ordenanza. Salcedo fue enfático al referirse que la propuesta debe tener un sustento jurídico. Es decir, a través de una ordenanza el municipio podría intentar expropiar estos terrenos. Pero dicha ordenanza también tiene que estar basada sobre elementos constitucionales, porque de acuerdo a las jerarquías de las normas, la Constitución está por encima de una ordenanza. Nicolal Bán, El Informativo. Este tema, más adelante lo vamos a ampliar con uno de nuestros invitados. Atención. Ante la posible entrega de competencias de la Comisión de Tránsito del Ecuador a la Empresa Pública Municipal de Transporte, del control de operativos de las troncales nacionales que pasan por las áreas urbanas de Santo Domingo, los conductores que a diario transitan por estas arterias se han indicado sin conformidad, pues a su criterio afirman que falta más preparación de los agentes civiles que tiene Santo Domingo. Los conductores que a diario transitan por las vías troncales nacionales que pasan por las áreas urbanas de Santo Domingo piensan que la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito no está preparada para asumir la competencia que actualmente es de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Han capacitado a unos guardias, pero no les veo todavía a ellos que estén verdaderamente preparados para asumir esta competencia. Además indican que los vigilantes de tránsito municipales deben estar correctamente preparados porque han notado varios inconvenientes. Veo que les falta muchísimo para dirigir el tránsito allá, porque hay veces que yo he visto que hay que están dando tránsito, a veces hacen parar por acá y el otro sigue de largo y el otro cruce, a veces hay problemas hasta que se vayan a chocar, porque eso me ha pasado a mí. O a veces están que le dicen dele, dele y por acá están que juegan y el otro una vez hasta acá si me chocan. Hasta tanto se espera un pronunciamiento oficial de parte de las autoridades pertinentes, quienes en horas de la mañana se encontraron en una reunión a puerta cerrada para definir sobre el tema. Mariela Peralta, El Informativo. Y atención a la siguiente nota, la comunidad GLBTI hizo pública las acciones legales por un presunto delito de discriminación por medio de redes sociales. Ellos exigen justicia y respeto hacia la comunidad. En lo que va del año se han registrado 14 muertes a miembros de este grupo. Este fue el mensaje que se difundió en redes sociales por un ciudadano el pasado mes de junio, donde presuntamente se emite un discurso erróneo e incentivando el odio, según asegura Maridín Santillán, miembro de la comunidad GLBTI de Santo Domingo. No podemos crecer, por más que lo hagamos, pero también ya depende del otro lado. Recuerden que atrás de nosotros tenemos familias, hermanos, padres, hijos, etc. Entonces, antes de hacer un comentario, creo que deben de pensarlo dos veces para no afectar a terceros. Sobre el tema de esta denuncia que estamos haciendo, para que esta persona ceda de tanto atropello, tanto insulto hacia nuestra comunidad. No solamente para él, creo que para todas las personas que tratan de ofender e insultar. Según la comunidad, después de más de dos décadas, las situaciones de discriminación aún afectan al colectivo. Agregan que ellos continúan en la lucha contra esta acción. Nos parece lamentable tener que leer comentarios tan desagradables en las redes sociales, casos y cosas que ya muy bien Dayana ha expuesto, de asesinatos. La visibilización del colectivo LGBTI en Ecuador en los últimos años no ha conllevado a un descenso de los crímenes de odio. En el año 2018, a nivel nacional, se registraron tres asesinatos a miembros de esta comunidad. A comparación del año 2019, esta cifra aumentó a 14 casos. Dos de ellos se registraron en Santo Domingo. Y gracias a esos comentarios que se han suscitado en las redes sociales, pues muchas chicas han sido golpeadas, dejadas de derecho. Incluso hay dos asesinatos en la provincia de Sáchila, los cuales de una compañera estrangulada y la otra que fue disparada. Basta de tanto atropello hacia nuestra comunidad LGBTI, aquí en Santo Domingo, y no decirlo solo en Santo Domingo, sino a nivel nacional. Ya no queremos más muerte de nuestras compañeras y compañeros. Expresan de cómo han sido marginados y despreciados desde la institucionalidad y en la sociedad en general. Además, se refieren a cómo los derechos de su comunidad van de la mano con la libertad de expresión, de asociación, entre otros. Nicol Albán, El Informativo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social CEDES Santo Domingo realizó la firma de convenios con dispensarios médicos anexos con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. La dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Santo Domingo e instituciones públicas y privadas firmaron convenios de cooperación para mejorar, apoyar y fortalecer los dispensarios médicos anexos. Fortalecer el nivel primario de atención a través de la interrelación efectiva y eficaz de su red interna. Según explicó Guido Terán, coordinador provincial de préstamos del Seguro de Salud de Manaví, el objetivo de estos acuerdos es optimizar las prestaciones de atención primaria de salud, acercando los servicios a los lugares de trabajo de los afiliados. Creo que este es un hito en la historia sanitaria del país. Se está sembrando. Yo creo que las cosechas serán para las nuevas generaciones. Cuando vean que este camino de esta generación está entregando, va a dar excelente fruto más adelante. Freddy Cañizares, rector de la Universidad Uniandes, detalló que con la implementación de esta propuesta, los afiliados, pensionistas y beneficiarios tendrán más cerca el servicio de salud. Además, se podrá extender la atención a familiares de los trabajadores. Podrán hacerse su atención respectiva dentro de lo que es el dispensario médico de la universidad. A su vez, como atención primaria, se podrá proveer medicinas que el IES a su vez nos entrega hacia la institución para ser entregado hacia nuestro personal directamente. Uno de los principales objetivos del programa es reducir el tiempo de espera para las citas médicas y el direccionamiento planificado de pacientes a las diferentes unidades médicas acorde a las emergencias de los pacientes. Nicol Albán, El Informativo. Por ahí estamos bien, señores del IES, por ahí estamos bien en el tema relacionado con las citas médicas. No puede ser posible, pues, que un afiliado que está enfermo tenga que esperar un mes, dos meses y a veces hasta tres para que recién le atienda el especialista. A veces hay casos, situaciones lamentables, que los pacientes no llegan, pues, a la cita médica porque, obviamente, en ese lapso de tiempo han fallecido. Seguimos con más informaciones. Mucha atención. El Ministerio de Telecomunicaciones, a través de mensajes de texto, busca desestimar las noticias falsas que circulan a través de las redes sociales. Les tenemos los detalles a continuación. La Secretaría General de Comunicación del Gobierno asegura que existen varias informaciones falsas a las que no se debe creer. Hemos detectado que en las zonas rurales de la ciudad, bueno, y también en las zonas rurales del país y también en algo en las zonas urbanas, se está desarrollando una estrategia de información falsa para intentar volver a calentar las calles. Por su parte, el especialista en marketing digital, Andrés Silva, asegura que las noticias falsas siempre han existido. Las fake news siempre han existido. Lo que sucede es que hoy día se ha amplificado producto de que hoy día existen las plataformas interactivas. Entonces, la tecnología nos ha permitido a nosotros, por eso la revista Time, en el 2006, publicó You con un computador, porque es la persona a partir de un blog, a partir de una cuenta de Twitter, a partir de una cuenta de Instagram, de Facebook. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se encuentra enviando mensajes de texto a los ecuatorianos donde dice lo siguiente. Ecuatoriano no creas en noticias falsas, no se baja el sueldo, no se entrega bono a venezolanos, no se perdona deudas a ricos. Secom. La reforma laboral está en proceso de diálogo. Y la tercera información falsa que también está circulando mucho es que es totalmente falso y es mentira que se han perdonado 4.500 millones de dólares a las personas más ricas y a los banqueros. La verdad, el gobierno nacional ha recuperado 1.250 millones de dólares. El gobierno con los avisos deja desmentidos estos temas a fin de terminar con las inquietudes de los ciudadanos. Mariela Peralta, El Informativo. Mariela Peralta, El Informativo. Porque somos la obra maravillosa de Dios. Porque no existe un modelo perfecto de mujer. Porque somos extraordinarias e irrepetibles Somos perfectas y perfectas Se arrienda un local comercial de 13x6 Ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute Incluye parqueadero con guardia a las 24 horas Informes al 022-766-583 098-2596-508 099-4665-392 Edificio Majestad TV Navega ya sin límites con TVN Adquiere ya nuestros planes de Red Fibra Y disfruta la mejor velocidad TVN, más entretenimiento Vamos a ver las entrevistas, señoras y señores Está con nosotros el señor asambleísta William Garzón Con él vamos a conversar sobre el trabajo en la Asamblea Nacional Hay temas de gran interés que se están ventilando allí Como por ejemplo el asunto relacionado con las reformas al COIF Cuyo veto parcial ya fue trasladado a la Asamblea Y nuevamente tiene que ser revisado por parte del organismo legislativo Está pendiente el asunto de las enmiendas a la Constitución Una de ellas es el restarle atribuciones Especialmente en lo que tiene que ver a la designación de autoridades de control Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Y otros temas que se ventilan allí Muy propios del ente legislativo Por otro lado Hay una escuela de emprendedores Que se está implementando acá en territorio De Santo Domingo de los Áxilas Por iniciativa del señor asambleísta Vamos a conversar también sobre eso Buenos días, ¿cómo le va? Estimado Osvaldo Buenos días y buenos días a Santo Domingo Y gracias por la invitación y por el espacio Y un gusto estar aquí con ustedes ¿Cómo estamos manejando el asunto de las enmiendas a la Constitución? Que ya han sido, obviamente, si cabe el término Autorizadas por parte de la Corte Constitucional Así es, efectivamente La Corte Constitucional ya emitió su criterio Autorizando a la Asamblea Nacional A que realice esta enmienda Todavía no ha sido tratado en la Asamblea Nacional Recuerde que recién hemos Pasamos, estimado Osvaldo De un problema a nivel nacional En donde 12 días el Ecuador estuvo paralizado Y han estado rezagadas Algunos aspectos, algunas cosas Sin embargo Hay ya la autorización para que Se pronuncie la Asamblea en ese sentido De eliminar ciertas atribuciones Que tenía la Corte El Consejo de Participación Ciudadana Frente, sobre todo, a la designación de autoridad ¿Cuál es su criterio? ¿Es saludable esto que se pretende implementar? Porque, claro, cuando se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Allá en Montecristi Donde se hizo la nueva Constitución La idea era, claro, evitar que sea En ese tiempo el Congreso Ahora la Asamblea Nacional Que designe las autoridades de control Y que haya un organismo que A través de concurso de merecimientos Y oposición Haga esa designación ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo para volver a lo de antes? Yo creo que es saludable, Osvaldo, esta decisión Sobre todo por los antecedentes Y las cosas que se han venido dando Porque, en teoría, la idea no era mala Sin embargo El tener cierto tipo De concursos Para una serie de Espacios importantes Que había en el Ecuador La historia nos ha dicho En estos pocos meses Que este tipo de actividades No se las ha realizado Con la transparencia Que se requiere Para cubrir con las expectativas Y eso motivó Indiscutiblemente Para que Se genere En primera instancia Esta idea De Quitarle A participación ciudadana Esta posibilidad Que inclusive Una vez que nace esta idea Cierto sector De la asamblea nacional Pretende inclusive Eliminar Al consejo de participación ciudadana Cosa que no lo podíamos hacer Sin embargo Se hace la consulta Sin embargo Se va a insistir en eso Porque inclusive Hay quienes Están recogiendo firmas Para lograr esa situación Lo uno no quita lo otro Y es probable Que estén recogiendo firmas De hecho lo están haciendo Para que se elimine De manera Tácita El consejo de participación ciudadana A lo que yo particularmente No estoy de acuerdo Yo sí creo que debe haber Este consejo de participación ciudadana Que cumpla con el rol A lo que Fue creado en primera instancia El espacio Donde la ciudadanía Pueda Tenga la oportunidad De poder dialogar De poder conversar De poder reunir A la comunidad Para que sea parte Del progreso De un pueblo Sin embargo El darle Plenos poderes A participación ciudadana Para que designe Ciertos espacios Allí es donde Donde se generan Las dificultades Y donde no Ha existido La transparencia Necesaria Para poder hacerlo Eso motivó Indiscutiblemente Este cambio El asunto relacionado Con las enmiendas Va a ser Tratado En principio Por una de las Comisiones permanentes De la asamblea O se va a formar Una comisión especial Para eso No está definido Eso todavía Osvaldo En los próximos días Habrá que definir Este aspecto Yo entendería Que tenemos Una comisión De justicia Y que será A esa comisión A la que debería ir Esta propuesta Sin embargo Eso está supeditado A una decisión De la asamblea Todavía ¿Cuál es el análisis Que han hecho ustedes Y consecuentemente Posterior a eso La lectura que tienen Sobre lo que pasó En días anteriores En cuanto a la paralización Del país Yo creo que uno De los roles Que jugó la asamblea Nacional Osvaldo En esta paralización Que yo creo Que fue Una hoja negra En la historia Del Ecuador Es haber defendido La democracia En el país Y a veces No logramos entender El papel Que cumplió La asamblea Nacional Y hemos escuchado Alguien dijo Se escondieron Desaparecieron No quisieron ¿Dónde están Los asambleístas? ¿Dónde está La asamblea Nacional? Si esto O la decisión De la asamblea Nacional Hubiera sido Como hace muchos Años Seguramente hubiera Habido un golpe De estado Y la asamblea Nacional Lo que hizo Fue defender La democracia Tratando De hablar Y de dialogar De ser el mediador De los diferentes Entre el gobierno Y los Representantes De la ciudadanía Que reclamaban Con justo Derecho Su malestar Y lograr Que la asamblea Nacional Defiende Esa democracia A través De la De la forma En la que actuó Yo creo que es Meritorio Reconocerlo En otras oportunidades Posiblemente El presidente De la asamblea Nacional Hubiera De hecho Hubiera reunido A la asamblea Nacional Se destituía Al presidente Y había un Claro Eso es lo que ha Pasado anteriormente Porque a través De esa vía De la vía Legislativa Se resuelve Este tipo De conflictos Así es Y yo creo que en ese rol La asamblea Nacional Cumplió De manera Positiva Yo diría Para el Ecuador El haber defendido La democracia Y más allá De los resultados Hoy tenemos Ojalá Salga luz verde En los diálogos Que se están generando Entre el gobierno Nacional Y los diferentes Actores Hay que reconocer Osvaldo Que el pueblo Tiene derecho A reclamar Cuando no se siente Acorde A ciertas decisiones Del gobierno Nacional Lo que no hay Derecho Es al vandalismo Es a pelearnos Entre hermanos Ecuadorianos Una cosa es el derecho A la resistencia Y otra cosa es A través del derecho A la resistencia O el ejercicio De ese derecho Violar otros Por supuesto Que son propios Del pueblo Ecuatoriano ¿Cómo estamos Con el tema De las reformas Alcohí? Siguiendo el procedimiento Establecido en la ley La asamblea Resolvió ya Esas reformas Y pasó a manos Del ejecutivo El ejecutivo Ha vetado parcialmente ¿Qué trámite Se le va a dar ahora? En ese momento Este veto Del presidente Se encuentra En la comisión De justicia Es la comisión De justicia La que está analizando El veto Del presidente Ellos tendrán Que emitir Un informe Y ese informe Tendrá que ser Nuevamente Puesto a consideración Del pleno De la asamblea Nacional Para que la asamblea Nacional decida Ahora En otro aspecto Otro tema Que ustedes manejan Es la resolución Tomada por el CAL En el sentido De que Los asambleístas Que no están Asistiendo Los que solicitaron La protección De la embajada De México No reciban El sueldo ¿La mayoría De asambleístas Estén de acuerdo Con esa decisión Del CAL? Esa es una decisión Del CAL Netamente administrativa Ahí el pleno De la asamblea Nacional No tiene ninguna Ingerencia Sin embargo El CAL Toma esa decisión Osvaldo Producto de un informe De la Contraloría Es la Contraloría Quien motiva A que el CAL Tome esa decisión Aquí podemos poner Un ejemplo Recuerde Osvaldo En el periodo anterior La asambleísta Por Esmeraldas Que estuvo detenida Cerca de un año Claro Ese es el caso Que se ha tocado Y sin embargo Ella siguió recibiendo Su sueldo Todos los meses A pesar de En la ley No hay Ahí hay un vacío legal No hay un argumento Para decir Tenemos que quitarle El sueldo Sin embargo Creería yo Que por Por ética A cualquier ciudadano Si trabaja Se le paga Si no trabaja No hay por qué pagarle Entonces Yo creo que Eso motivó A que El CAL Y la Contraloría En este caso Y con este informe El CAL Decida retirarle El sueldo A los asambleístas Que han pedido El resguardo En la Embajada de México ¿Qué sabe usted Ahora ya es Regular el trabajo De las comisiones En la Asamblea Nacional Porque había problemas Con ciertas comisiones A raíz de que Se cambió Obviamente Las dignidades Al interior De las mismas Y estaban en desacuerdo Con la presidenta Con el presidente Que se había designado Que era el caso Por ejemplo De la comisión Que maneja O que preside El asambleista María José Carrión Que no había No había logrado reunirse Desde que fue reestructurada Si, esa comisión Tuvo problemas Desde un inicio No hubo una Un acuerdo En esa comisión Y lo que usted dice Esvalde Es efectivamente así No logró reunirse Durante todo este tiempo Esta comisión Y A la asambleista María José Carrión No le tocó más Que renunciar Y hoy Hay un nuevo presidente Que entiendo Que ya se están Normalizando Las cosas En esta comisión En el resto de comisiones Yo creo que el trabajo Se está haciendo De manera normal Nosotros en la comisión De salud Seguimos trabajando Tanto en la asamblea nacional Como en territorio No hemos tenido Ningún problema Y más allá De las diferencias De orden Político Que puedan haber Al interior De cada comisión Pero seguimos trabajando Con normalidad A ver En territorio Usted está Trabajando En un proyecto Respecto de una escuela De liderazgo Y emprendimientos ¿Cómo usted la asume? Nosotros venimos Trabajando Con un grupo De emprendedores De Santo Domingo Sobre todo Jóvenes Osvaldo Y el día de mañana Tenemos La inauguración De la primera promoción En Santo Domingo De la primera escuela De emprendimiento Y liderazgo De Latinoamérica Que hay Esto por una coyuntura De amistad Con el líder De esta escuela Que tiene ya 20 años En el Ecuador Formando líderes En nuestro país Sedes en Guayaquil En Quito En Manta Y en Cuenca Y hoy en Santo Domingo Y a través de los Diálogos que hemos tenido Hemos logrado Osvaldo Conseguir 100 becas Para jóvenes emprendedores Que no les va a costar nada En Santo Domingo En Santo Domingo El día de mañana Hacemos la inauguración De esta primera escuela De esta primera promoción En donde tenemos La oportunidad De brindarle A los jóvenes emprendedores Este espacio De preparación De capacitación Es impresionante Osvaldo Ver a nuestros jóvenes Con la cantidad De ideas Que hay en Santo Domingo Y esa ausencia De apoyo Que tienen Y que necesitan Y ese es el deseo Nosotros hemos formado En Santo Domingo A Emprende SD Emprende Santo Domingo Que lo coordino yo Y hemos logrado Aglutinar Una gran cantidad De emprendedores Que hoy le estamos Dando la oportunidad Sin ningún costo Totalmente gratuito Normalmente Un curso De esta naturaleza Cuesta cerca De 800 dólares A los estudiantes De Santo Domingo No les va a costar Un centavo Y esperamos Que estas promociones Continúen todos los años ¿Cómo se calificó A esos emprendedores Para ser los beneficiarios De estas fecas? Se hizo una invitación Se hizo una invitación Pública Asistieron Cerca de 300 Jóvenes Emprendedores A una entrevista Estuvieron en Santo Domingo Representantes De la Escuela de Emprendimiento Haciendo directamente Ellos la entrevista Y se calificaron A estos 100 emprendedores Para que sean parte De este De este curso Así es que Eso lo hicimos Hace Algunos días Hoy tenemos ya El listado De los jóvenes Emprendedores Y el día de mañana Yo creo que es un día ¿Dónde va a ser Ese acto de inauguración? Ese acto de inauguración Va a ser en el Instituto Sáchila Allí tenemos Este acto En donde Creo que va a marcar Un hito en la historia De Santo Domingo Porque aspiro Como asambleísta Y posteriormente Como ciudadano Seguir Apoyando la juventud Seguir apoyando Los emprendedores De Santo Domingo Bien, gracias por estar Acá con nosotros Asambleísta William Garzón Conversando acerca De su trabajo En el ámbito Legislativo Y también sobre El proyecto De liderazgo Y emprendimiento Que existe acá En Santo Domingo Bajo su iniciativa Vamos a una breve pausa Y retornamos La credibilidad Y la veracidad Nos caracteriza Porque nos apasiona La noticia Siempre marcados Con la objetividad De un periodismo Responsable Esto es El informativo Marley Vargas En el informativo Tercera emisión Por Majestad Televisión Se arrienda Se arrienda Un local comercial De trece por seis Ubicado en la calle Guayaquil Y río Mulaute Incluye parqueadero Con guardia Las veinticuatro horas Informes al Cero veintidós Siete sesenta y seis Cinco ochenta y tres Cero noventa y ocho Veinticinco Noventa y seis Quinientos ocho Cero noventa y nueve Cuarenta y seis Sesenta y cinco Tres noventa y dos Edificio Majestad TV Conéctate con nosotros En nuestras redes sociales Dale like a nuestra página De Facebook Como Majestad TV Sigue con toda la información Y entretenimiento Que te da Majestad Televisión Bien, vamos de inmediato A la siguiente entrevista Aquí en Majestad Televisión Primera emisión Gracias a la gente Que se está integrando A nuestra señal A nuestra imagen No solamente En territorio ecuatoriano Si también en el exterior Gracias a las redes Sociales Arturo Andino Está con nosotros Él es el candidato A vocal del consejo Directivo del ISFA El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Porque está Próximo Este organismo A la conformación Del nuevo Directorio Buenos días ¿Cómo le va? Muy buenos días Estimado Osvaldo Un saludo cordial Para toda la gente Esta linda gente De acá de Santo Domingo De Los Colorados Y sus respectivas Parroquias Rurales En esta bella Cantón Y provincia De Santo Domingo De Los Áchiles Un saludo también Especial A los soldados De La Boina Roja Que en este mes Pues están cumpliendo 63 años De vida institucional Un 29 de octubre Del año 56 Fueron los pioneros Fueron los pioneros Del paracaidismo Ecuatoriano Que lanzaron Por primera vez Aquí en nuestro país Esa actividad De riesgo Para beneficio Y fortalecer Nuestra institución Armada Que interesante Que interesante Hablemos de las elecciones Internas Para conformar El nuevo directorio Ahora mismo Y debilitado Y debilitado Por una ley Que dejó El gobierno Anterior En nuestras Fuerzas Armadas Ahora Usted está Como candidato Para integrar El consejo Directivo De el ISPA ¿Cuál es la propuesta Que tiene usted Para los miembros De base Del instituto? Bueno Más que propuesta Es un compromiso Trabajar Como lo he venido Haciendo ya Desde hace dos años Atrás Por nuestros afiliados Para mejorar Sus derechos Sus beneficios Sus prestaciones En este caso En el campo De la salud En el campo De los créditos En el campo De pensiones Y más que todo Hoy Como es de conocimiento Público Luchar Luchar Incansablemente Para eliminar La ley Que nos dejó El ministro anterior Patiño Un personaje Declarado Públicamente No grato Y enemigo De las Fuerzas Armadas ¿Qué tipo De avance Se ha tenido Al momento En esto De la relación Del ISPA Con el gobierno Nacional Que como usted Lo señala En el gobierno Anterior Obviamente Las relaciones No fueron buenas Bueno Como es de Nuestro compromiso Trabajar Para fortalecer La institución En uno de ellos Fue De nosotros Recuperar O que nos Pague El gobierno Una deuda Que nos dejó El gobierno Anterior De 452 Millones De dólares Al Instituto De Seguridad Social De las Fuerzas Armadas Bueno El gobierno Actual Apenas ingresó En sus funciones Pues hizo un compromiso Con la institución De pagar Reconoció La deuda Así es que Ya nos Ha cancelado 190 millones Y la deuda Está cruzando Ahorita Más o menos De unos 298 millones De dólares Que es Ojo Que esta deuda No nos dejó No es del gobierno Actual Es del gobierno Anterior Pero El gobierno De Lenín Moreno Está cumpliendo En parte Con nuestra Institución Ya ¿Qué está haciendo El ISFA Para aprovechar Los bienes Inmuebles Que tienen Diferentes sectores Del país Por ejemplo Acá en Santo Domingo Preocupa Que casi en el centro De la ciudad Tienen un área Bastante importante Pero no ha sido Hasta el momento Aprovechada De manera conveniente Estimado William Perdón Estimado Oswaldo El artículo 158 De la Constitución De la República Dice La misión fundamental De las Fuerzas Armadas Es velar Por su integridad Y soberanía De su pueblo ¿No es cierto? En vista de eso Los soldados Cumpliendo su deber Con la patria En diferentes actividades Que se realizan A nivel nacional En emergencias Patrullajes Salidas de su hogar A dos, tres meses Sin pasar con su casa Bueno Y también En el 95 Pues las Fuerzas Armadas Se vistieron de gloria Con su pueblo ecuatoriano A la vez Porque todos Luchamos por venir De nuestra nación Se ganó una guerra Se ganó un conflicto Esos soldados Son Parte de estos terrenos Esos soldados Tienen su patrimonio Son ahorros De ellos ¿No es cierto? Y lo que nos preocupa A los 230 mil Beneficiarios Del Instituto de Seguridad Social De las Fuerzas Armadas Y a los más de 70 mil Personas Aportantes A esta institución Que este patrimonio En especial De Santo Domingo De Los Colorados Esté en vista O esté ya En proyectos De la primera persona Del primer gobierno De nuestra provincia Eso es lo que nos admira Y nos preocupa Teniendo tantas áreas Acá Que donde puede invertir Donde puede hacer obras Justo pone O está Con miras De cuestionar O hacer algo En nuestro terreno Repito No es un terreno ¿Qué perciben ustedes? ¿Qué perciben ustedes? ¿Que hay una Una pretensión De expropiación Ahí en esos En esos Yo he escuchado Unos audios Que él dice Que ha conversado Ya con el consejo Directivo Del ISPA Que está en las últimas Conversaciones Bueno Yo soy parte Del miembro del consejo Directivo Ahorita estoy con Con licencia Por asuntos de elecciones En el consejo Directivo Al señor alcalde No le conocemos No hemos tratado Ese tema Pero él sin embargo Creo que Políticamente Está ofreciendo Al pueblo De Santo Domingo Construir un parque Ahí Que ya negociado Con el Instituto De Seguridad Social No le conocemos En el directorio Y otra cosa Yo pienso Y le hago un llamado Al señor alcalde De nuestro cantón De nuestra provincia Que se dedique A gobernar Sin política Que se dedique A hacer obras ¿Sí? Obras básicas Que el pueblo necesita Como es la agua potable Desde cuando yo era niño Recuerdo No tenemos Suficiente agua En Santo Domingo Los Colorados Que se dedique A hacer proyectos De pavimentación De las avenidas De las calles De nuestra ciudad Porque cuando uno viene De visita acá Al cantón De las parroquias O de otras provincias Se encuentra Con un desastre Terrible En nuestras calles De nuestras avenidas Servicios de agua potable En los barrios marginados Y alcantarillados Yo pienso Que el gobierno El gobierno cantonal Debe preocuparse En obras básicas Primero De nuestra ciudad A ver Como integrante Del consejo directivo Del Del ISFA Un gran proyecto De vivienda Lo tenemos Ya para realizar Pero que pasa Inclusive Con la alcaldesa Anterior Verónica Zurita Nos pusieron Trabas Nos desapropiaron Decían que para aprobar Un proyecto De vivienda Tienen que darle Tienen que darle La mejor parte Del terreno Al municipio Y ha venido Litigando Todo ese tiempo Y por eso Es que no se ha podido Realizar unas obras Como el Instituto De Seguridad Social Lo quiere en beneficio Para su gente Bien A ver Como candidato A vocal Del consejo directivo Del ISFA ¿Cuál es su mensaje Para la gente De base Del Instituto De Seguridad Social De las Fuerzas Armadas? Bueno Como candidato A la lista Número uno Por la Federación Patria Les invito A todos los compañeros A votar Acudan A las urnas No estoy diciendo Que vayan A votar Exclusivamente Por la lista Uno Vayan Lo quiero es que Lleguen Que participen Que hagan ver Su presencia Que el pueblo Sepa que nosotros Los militares Estamos interesados Y estamos listos Para defender Nuestra institución Únicamente Con la presencia Con el llamado A esta fiesta Democrática Vamos a demostrar Que si somos Los soldados De la patria Y estamos dispuestos A defender Nuestra institución Legalmente Como nos corresponde Por nuestros derechos Indíqueme nuevamente La fecha Y el sitio En que van a participar Acá en Santo Domingo Bueno Las elecciones Se van a llevar a cabo El domingo 10 de noviembre A partir de las 8 y media Hasta las 4 de la tarde En las agencias De todo el país A nivel nacional Bien Perfecto Gracias por estar acá Con nosotros Arturo Andino Candidato a vocal Del consejo directivo Del instituto De seguridad social De las fuerzas armadas Del Ecuador Gracias por su presencia Muchas gracias Vamos a una breve pausa Para comerciales Y volvemos Ingresa a www.majestad.tv Y mantente siempre Con la mejor información Nuestra señal en vivo 24 horas Porque en www.majestad.tv Siempre estamos contigo El terror invadirá Tu pantalla No podrás escaparle Los sábados del terror Desde las 22 horas Por Majestad Televisión Las necesidades que ocurren En su comunidad Las conoce de primera mano A través de nuestra pantalla Sin importar Donde se encuentre Lo acompañamos Con la información Más destacada del día Lady Carrera En el informativo Segunda emisión Por Majestad Televisión Continuamos Señoras y señores En nuestra tarea De informar En nuestra tarea De ponerles al tanto De lo que pasa En el ámbito periodístico Antes de que ustedes Salgan a laborar Salgan a trabajar En este día viernes Atención Vamos con las notas De la comunidad Siempre nos gusta Participarles Estas notas Porque refleja El criterio De la ciudadanía El criterio De los dirigentes De los barrios De las cooperativas Que les damos a conocer En este tipo de notas Atención En constante zozobra Viven los moradores Del barrio Saracay Perteneciente A la cooperativa 9 de diciembre En Santo Domingo Por los constantes robos A eso se suma La inconformidad Por el mal estado De las calles Y falta de alcantarillado Sanitario Y pluvial Más de 25 años Han transcurrido Y todo continúa Igual en el barrio Saracay De la cooperativa 9 de diciembre Donde el mal estado De las calles Y la falta de alcantarillado Sanitario y pluvial Son temas de preocupación Constante Para los habitantes De este sector Que el gobierno municipal Se encargue de esta vía Que es de un acceso De la Quito A la Del terminal A la vía Quito Sería bueno Que la hiciera De asfaltar Para Descongestionar La otra vía Quito Que están arreglándola Ya que No contamos Con alcantarillado Yo vivo Hace 25 años Aquí Y el alcantarillado Hasta ahorita No hay Además Usted como ve Hay mucho monte Además los vecinos Comentan vivir En zozobra Por los recurrentes Robos A cualquier hora Del día Al robo De motos Vienen muchos A robar aquí Ladrones Y también las camionetas En las casas También ha habido Mucho robo No hay mucha luz En energía aquí O sea Está todo Un desastre Por tal motivo Hacen un llamado A las autoridades Pertinentes Para que coloquen Asfalto En las vías Y se hagan Más rondas Policiales En el sector Mariela Peralta El informativo Gracias a Mariela Por esa información Que tiene que ver Con la comunidad El estado En que actualmente Se encuentra La calle Carolina Ubicada Diagonal A la avenida Branca La Sacón Preocupa Los moradores Y comerciantes Que laboran En el sitio Desprezan Que la arteria No ha recibido Mantenimiento Lo cual Les genera Afectaciones Atención Señores del municipio Tomen nota De esta información El aspecto De la calle La Carolina Deja mucho Que desear Según opinan Algunos de los comerciantes De la zona Pues ellos Reclaman Con urgencia La intervención Municipal Para arreglar Esta arteria Vial Que se encuentra A pocos metros De la judicatura Se encuentra Pésimas Se encuentra Pésimas Harta piedra Peligrosa Que el pase En los carros Le pegue a uno En los pies Por ahí Le pegue su golpe Uno de los motivos De las jejas De los vecinos Y comerciantes Es el deterioro Del camino Pues denuncian Que cada año Pagan un impuesto Sobre bienes Inmuebles Cuya cuantía No se corresponde Con el estado De la calle Sería que Las autoridades Aquí en Competa Pues traten De hacer Un arreglo Por lo menos Que se votar Un material Que se Una Algo que se Preocupen Por este lugar También Porque estamos Abandonados Y más que todo Porque es un lugar Céntrico Que estamos Conductores Mencionan Que los daños Más frecuentes En los vehículos Que caen En los baches Se registran En el sistema De suspensión Que vengan Los del municipio A ver esta calle Que no vale No hay como subir Con el carro Vean como está Puro hueco Eso señorita Por favor vengan Los del municipio A ver esta calle Que por favor vengan Que está frente De la revisión En esta calle Que no hay como salir Otro de los problemas Que denuncian Es la inseguridad Explican Que sobre todo Por la noche Evitan pasar Por allí Debido a que Se trata De una zona En la que ya Se ha producido Varios robos Nicol Albán El informativo Vamos inmediato A la lotización Caminos vecinales Que está situada Cerca de la terminal Terrestre Acá en Santo Domingo Allí los moradores Están preocupados Por la inseguridad Que se vive A diario En ese sector De la ciudad Atención Inseguridad Asfaltado Y falta de alumbrado Público Son varias De las necesidades Que tienen los moradores De la lotización Caminos vecinales Se ha lo primero Acantarillado Alumbrado público Y que se lo es Un poco Un poco Esos montes Que se yo Porque aquí Lamentablemente Se vienen Y se presentan Los amigos De los ajenos Y que a cosas Que las personas Que convivimos aquí Tienen miedo De ya Transitar Este camino Los habitantes Argumentan Que las autoridades No han demostrado Suficiente preocupación Por solucionar Estas necesidades La municipalidad Se ha presentado O ha dicho Que va a hacer Alguna obra A favor de este sector Si, si Pero han dicho Pero no se le pone Mano a la obra Porque esto Está abandonado Y incluso ya La gente ya Se está como Desparciándose Aquí Porque no Tienen seguridad Aquí en este sector Ayer vino la policía Pero como Ustedes saben Ellos tienen que ver Algo Que algún peligro Para poder Ellos actuar En este caso Vinieron Dieron la vuelta Y se fueron Tranquilamente Los lotes vacíos Son los principales Aliados De los delincuentes Según los moradores Ya que en estos lugares Pueden esconderse Después de cometer Atracos Si, aquí Bastante asfalto Aquí le asaltaron A la vecina Hace un mes Al vecino Por acá dos meses Y así Con cuchillos En las noches No se puede andar Tranquilo uno Peor una mujer Que ven aquí de noche Enseguida es asaltada Aquí Como ustedes ven Ahí hay un sitio Donde ellos se meten Día y noche Incluso duermen ahí La lotización Caminos vecinales Se encuentra cerca De la terminal terrestre De Santo Domingo Por lo que decenas De personas Deben transitar Por esta zona Pero la inseguridad Que se vive Día a día Mantiene preocupados A sus moradores Por lo que piden Mayor control Por parte de la policía Cintia Silva El informativo Bueno, sobre la nota Anterior Los habitantes De caminos vecinales Dicen que por ahí Llegaron Los representantes Del municipio Y les han dicho Que ya les van a Solucionar el problema Del dicho Al hecho Hay mucho trecho Decía Alguien Y obviamente Es una gran realidad Pero aspiramos Que cuanto antes Los señores De la municipalidad A través del departamento Respectivo Y más que nada Con la disposición Por parte del señor Alcalde Ya se les atienda Convenientemente A estos moradores Y por otro lado También En el tema De la inseguridad La policía Nacional Haga un patrullaje Más continuo Por ese sector Que está casi En el centro De la ciudad Está en las inmediaciones De la terminal Terrestre Vamos con otra Información La policía Nacional Desarticuló Una presunta Banda Dedicada Al asalto De locales Comerciales Que operaba Acá en Santo Domingo Y Esmeraldas La organización Se financiaba A través del Microtráfico De drogas Hay siete detenidos La madrugada De este jueves Agentes especiales De la policía Nacional Allanaron Seis viviendas En Santo Domingo Y una en Quinindé En el que lograron Dar con una Presunta Banda Dedicada Al microtráfico De drogas Y atracos A locales Comerciales Cuatro kilos De marihuana Y cocaína Fueron Decomisados Dentro De las evidencias Levantadas Se puede Evidenciar Que tenemos Un arma De fuego Municiones Sustancias Sujetas Catalogadas Sujetas A fiscalización Y dinero En efectivo Que era El producto De esta Comercialización De esta sustancia La investigación Duró Aproximadamente Tres meses La banda Según las investigaciones Se financiaba Con la comercialización De sustancias Estupefacientes Se dedicaban A cometer Los siguientes Ilícitos Robo a domicilios Robo a unidades Económicas Tenencia Y porte De armas Tráfico Ilícito De sustancias Catalogadas Sujetas A fiscalización Tentativa De robo Y tentativa De secuestro La operación Victoria 314 Tuvo como resultado Siete detenidos De los cuales Cinco Ya tienen Antecedentes Penales Una de las detenidas Es mujer Específicamente Al líder En el entrenamiento Se le encontró Inclusive Un arma de fuego Que va a ser sometida A las pruebas Correspondientes Para determinar Si participó En delitos Contra la vida O contra personas Anteriormente Policía Nacional Pide a la ciudadanía Mantener su confianza En la unidad De inteligencia Antidelincuencial Y en el trabajo Que están realizando Por la lucha Contra la delincuencia Cintia Silva El informativo Y atención Con la llegada De las lluvias Ha empezado A ocasionarse Deslizamientos De tierra En el barrio 6 de diciembre En el cantón Quinindé Los habitantes Se encuentran Preocupados Debido a que Sus viviendas Se encuentran En zona De riesgo Cerca De un barranco Atención Las recientes Fuertes lluvias Registradas En el cantón Fueron El detonante Que encendió La alarma En el barrio 6 de diciembre Y calle Tereseaba Sector en el que Un deslizamiento De tierra Mantiene en su sobra A sus moradores Por su magnitud Y el peligro Que representa Así lo explicó Uno de los habitantes Del lugar Cuya vivienda Ahora está En zona De riesgo Este suceso Viene ya pasando Debido a lo que Viene el invierno Y las lluvias Como puedo observar La casa verde Es mi casa Y aquí Con mi familia Toda mi familia Es numerosa Vivimos ya en alerta Por ejemplo Ayer solo en la tarde Vimos como se cayó Ese pedazo de tierra Ya estamos con miedo Constante De que Dios no quiera Se coma más Y más eso Y vamos a Caer en desgracia A todo el barrio Y aproximadamente 20 metros Es la altura De este abismo Y el riesgo Que supone Genera preocupación Sobre todo Por los niños Que viven en el barrio Resaltó otra moradora Quien también aseguró Que en anteriores Administraciones Ya han pedido ayuda Pero sin ninguna respuesta Aquí en el barrio No dejan de haber niños Que igual ellos Por su pelota Más que todo Vienen acá A buscarla Cuando la patean fuerte Y peligran De irse al barranco Pero el problema Se acrecenta Porque los deslizamientos Han destruido Las tuberías De aguas hervidas Dejando expuestos Estos fluidos Que necesitan Ser encausados Para que la tierra No continúe debilitándose De allí Que desde la unidad De gestión de riesgo Del municipio De Quirindé Se indicó Que ya se conoce Del caso Y que se han levantado Los informes respectivos Para que el municipio A través de su departamento De obras públicas O planificación Establezca las acciones A seguir Nosotros Como unidad De gestión de riesgo Nosotros Preocupados Por la situación Tuvo conocimiento Del señor alcalde Nos ha indicado Que nosotros Nos preocupemos De esta situación Lo hemos hecho Hemos hecho La inspección Hemos presentado Los informes Correspondientes A los departamentos Que les compete Técnicamente Para ver Que se le puede realizar En este caso Ya tienen conocimiento Nosotros hemos llegado También el informe A la Secretaría De riesgo Esmeralda Estamos preocupados Aquí como el municipio Está preocupado En eso También está preocupada A la Secretaría De gestión de riesgo Como en otras situaciones También como el envío Como el 2 de mayo Que también son situaciones Que están emergentes Aquí en el cantón Quilindé Y mientras la ayuda Llega La preocupación aumenta Y el riesgo crece Para las viviendas Que están cada vez Más cerca del abismo Bueno y atención En la zona rural A los agricultores Atención a la siguiente noticia Con la finalidad De prevenir A los agricultores De plátano y banano Sobre la epidemia Fusiarium Raza 4 La cual afecta A este tipo De plantaciones El gobierno Se encuentra brindando Capacitaciones Hasta el momento No se han reportado O no se ha reportado La llegada De esta enfermedad Al país Ventajosamente Tenemos la nota Personal técnico Del Ministerio de Agricultura Del INEAD Y con el apoyo Del Departamento De Desarrollo Comunitario Del municipio De Quilindé Impartieron un taller De capacitación Sobre la afectación A las plantaciones De plátano Banano Y otras David Hidalgo Investigador La importancia De este tipo De reuniones Es que nosotros Necesitamos Que la gente Conozca Puede identificar Por su cuenta Posibles focos De infección Y reporten Agrocalidad Hemos observado Que el síntoma Es amarillamiento De las hojas bajeras Que paulatinamente Llegan a la hoja Bandera Estamos observando Que Fusarium Raza 4 No presenta daños En los frutos Por lo cual Podríamos Accidentalmente Comprar frutos Que traigan ¿Cómo se llama? Que traigan la enfermedad Y sin quererlo Traerlo al país La enfermedad como tal Estas capacitaciones Se están expandiendo A nivel nacional Para que los agricultores Estén prevenidos En caso de llegar La enfermedad A nuestro país Y principalmente En esta zona Que es netamente productiva Se difunda Este tipo de prevención En lo que son Las musáceas Para que no nos coja De nuevo Si en caso Que esta plaga Llegará Esta enfermedad Llegará a Ecuador Según Ernesto Tamayo Técnico del Ministerio De Agricultura Más de 300 personas Han sido capacitadas Sobre el tema De prevención De afectación En las plantaciones De plátano y banano Este es el cuarto taller Que se da aquí En el Cantón Quirindé Hemos dado en la Unión Dos talleres En Santa Elvira Hemos dado en el Código de Agricultura Sobre lo que es Fusarium Raza 4 Tú sabes El Ministerio de Agricultura Pues está empeñado En que Llegar a los agricultores Con esta información Entonces Para prevenir exactamente El Fusarium Raza 4 Es una enfermedad Que está afectando Las plantaciones De plátano Banano Orito Y otras musasias En países como Panamá y Colombia Y se busca evitar Que los productores Traigan semillas De otros países Porque pudieran estar Afectadas con el hongo Vamos a otra nota Pero también De la provincia De Esmeraldas El alcalde De Cantón Quirindé Carlos Barcia Realizó un recorrido Por la zona comercial Del barrio Unión y Progreso Para constatar Las necesidades De ese sector Y brindarles La atención Necesaria Moradores Del barrio Unión y Progreso De la parroquia La Unión Frente al abandono Que han podido observar En el aspecto comercial De lo que en otrora Fue el mercado municipal De esa parroquia Provocaron una reunión Con las autoridades municipales Y del gobierno parroquial Frente a este pedido El alcalde Carlos Barcia Atendió de manera personal E indicó Que se realizará Una actualización De la ordenanza municipal Para darle vida A ese sector La situación Es apremiante La situación Económica Estaba bastante Delicada Y nosotros Tenemos que ayudar Ya le dije yo No solamente Hacer la obra de cemento Trabajar por la salud Por la educación También tenemos que Trabajar por el trabajo Por el bienestar De la familia Entonces Como autoridad Lo estamos haciendo Y tenemos la obligación Moral de hacerlo En la ordenanza Nosotros Se va a permitir Que la gente En cuestiones de impuestos En problemas Que tienen aquí Me dicen que Cuando se dañan una cosa Tienen que ellos Reparar porque están En la ordenanza Eso no puede ser posible Si hay un administrador El administrador Es el responsable El concejal José Guerrero Espera que las instalaciones Del mercado Municipal De la parroquia La unión Cumpla con el fin Específico Para el cual Fue creado Lo que al parecer Hay un impedimento Por parte del gobierno Parroquial Este creo que Ya es el tercer Encuentro Que vamos teniendo Con el GAT Parroquial De la unión Y todavía No podemos concretar Tenemos toda la predisposición El señor alcalde El señor Carlos Barcia Ha manifestado En algunas ocasiones Poder recuperar Pero poder mejorar Estas instalaciones Del mercado De la unión Moradores Del sector Y comerciantes De la parroquia Como Rosa Vivanco Esperan que este ofrecimiento Realizado por las autoridades Esta vez se haga realidad Porque elaborar En ese lugar Que está abandonado Es trabajar a pérdidas Esperamos Que esta situación Sea una realidad Y que se Para días mejores No solo para nosotros Los comerciantes Sino para todo El pueblo De la unión Cinco años Y seis meses De lucha En este lugar Y ya no tenemos Más recursos Porque todos estos años Hemos trabajado A pérdida Con una esperanza De que hayan días mejores De que las autoridades Se dignen Hacer algo Por nuestro pueblo Para reactivar este lugar Se requiere Elaborar una ordenanza Y hacer una inversión Para reestructurar Y mejorar Las condiciones físicas Y ese Sería uno de los compromisos Adquiridos Entre la municipalidad De Quirindé Y el gobierno Parroquial de la unión Bien Vamos con la siguiente Entrevista Acá estamos en el set Correspondiente Con una distinguidísima Dama profesional Del derecho Ella es La doctora Glendi Zambrano Notaria tercera Y además Vicepresidenta Del colegio De notarios Aquí en la provincia De Santo Domingo De Los Sáchilas Con ella vamos a conversar Sobre las actividades Que tienen previsto Realizar mañana Con motivo De conmemorarse El día del notario Ecuatoriano Y también Vamos a hablar Acerca del trabajo Que realiza un notario De la contribución Que brinda A la sociedad Desde su responsabilidad Buenos días Buenos días Osvaldo Muchas gracias Cuénteme ¿Cómo van a celebrar Ustedes el día Del notario Ecuatoriano? Bueno Este año Se ha unificado A través del consejo De la judicatura El día de mañana También es el día Del servidor judicial Y nosotros Los notarios Somos órganos auxiliar De la función judicial Entonces El consejo Ha organizado Un solo evento Y va a realizarse El día de mañana ¿Cómo está Al momento? Entiendo que Recientemente O no Hace No hace mucho tiempo Se conformó El colegio De notarios Acá en la provincia ¿Cómo se está Fortaleciendo Esta entidad? Bueno La provincia Cuenta con Diez notarios Incluida Pues mi amiga De la Concordia La doctora Yaquimena Este Alrededor Aquí en la provincia Nueve notarios El colegio Se constituyó Hace aproximadamente Dos años Pero gracias a Dios Al fortalecimiento De mis colegas Y todo Se inició Desde el año Dos mil catorce Los trámites Que demoraron Un poco Pero logró Ya dejar un legado Para Santo Domingo Como es la constitución Jurídica del colegio El doctor Osvaldo Infante Es el presidente Si El primer presidente Fue el doctor Alex Amaniego Presidente provisional Actualmente El doctor Osvaldo Infante Y este Pero lo que sí Podemos decir Tener la satisfacción De que Santo Domingo Cuenta Con un colegio De notarios Legalmente constituido ¿Cuál es el trabajo Que realiza un notario Diariamente? Sabemos que están Supeditados A lo establecido En la ley notarial Es que es la que rige Sus actuaciones Pero ¿Cuáles son las actividades Que cumple un notario? ¿Cuál es su contribución A la sociedad? Como para ir conociendo El papel precisamente De este tipo De profesionales Bueno El notario En vestido De esta fe pública Que nos otorga El Estado A través de la Constitución De la República Lo que hacemos Es dar Esa legalidad Jurídica A los diferentes Contratos Que se realizan Dentro de la sociedad Dentro de De los diferentes Contratos Que se realizan Dentro de la función Judicial Del comercio De las actividades De personas Naturales Jurídicas Ese es el rol Del notario Que está superditado Pues a la ley Notarial Artículo 18 Que es que le da Las atribuciones Y en la misma ley Donde están Las prohibiciones También para el notario Ahora De acuerdo al número De notarías Que teníamos acá Este domingo Se ha incrementado En los últimos tiempos Eso va Acorde obviamente Con la demanda Y con la población Que tiene la provincia Así es De acuerdo al número De habitantes Pero yo creo Que actualmente Existen 10 notarías Y se ha podido Alcanzar el objetivo Del consejo De la función Judicial Que es dar Un servicio Oportuno Y más rápido ¿Cuál es su experiencia Como notaria? ¿Qué es lo que Obviamente Más le satisface Desarrollando su trabajo? Ver la cara De satisfacción De las personas Trabajo con puertas Abiertas Donde el usuario Puede entrar Y consultarme Directamente Sus dudas Que tiene Respecto al contrato Que va a realizar Este Ingresan Con toda su familia Entonces nadie Se queda con la duda De que ¿Por qué va a hacer esto? ¿Por qué va a hacer aquello? Sino que directamente Se les absuelven Las consultas Y las dudas Que ellos tengan Entonces como persona Como profesional Como notaria Es una satisfacción De saber Que estás sirviendo A tu provincia Lo estás haciendo Desde un ámbito Donde ves la satisfacción De la gente De que estás segura Y va con la tranquilidad De que va a firmar Algo que cumple El objetivo Al cual los ha llevado A una notaría Usted ha señalado Respecto del tipo De documentos Por ejemplo Que pasan Por la notaría Los títulos Translativos De dominio Es decir Las escrituras De compraventa De un bien inmueble ¿Qué porcentaje Tienen precisamente Dentro de ese Ámbito de trabajo? Yo diría Que un 60% Un 60% De allí Pues lo demás Ya son diligencias Que es a diario Pero en lo que es Transferencia de dominio Yo creo que en cada notaría Es un 60-70% Incluyendo también Lo que es hipoteca Que da el movimiento A través de los bancos De todo lo que es El sector social Procesitario También A ver Cuando se habló De la vigencia De una ley De plusvalía En el país Donde creó Cierto temor A los propietarios De bienes inmuebles ¿En qué medida Se notó Que ese tipo De trámites O se incrementaron O bajaron O bajaron En su nivel? Bueno Yo creo que En nuestro país Siempre Lo que se ve En la práctica Se puede decir Es que hay Cuando viene Una nueva ley Todo el mundo Empieza a preocuparse Es como cuando Te suben Los combustibles Todo el mundo Dice ¿Ahora qué Vamos a hacer? Al principio Hay como Un pequeño impacto Pero ya después Cuando se dieron cuenta De que era una ley Que estaba regulada Que no era Una cuestión Desproporcionada Entonces Lo van asimilando Poco a poco Y actualmente Pues hemos hecho Un buen equipo Tanto con el municipio Como el usuario Y en este caso El rol del notario Ahora que toca El asunto del municipio En el tema De ventas directas Por ejemplo Que se hace A personas De escasos recursos Económicos En terrenos Municipales Previo a que Esas personas Hayan cumplido Con los requisitos De posesión Establecidos En la ley ¿Hay alguna Concesión especial Para ellos? Sí El consejo De la judicatura Pues en la resolución Que nosotros aplicamos Hay una concepción Para todo lo que es De vivienda De interés social Y en este caso Pues el municipio También está Inmerso en eso Los costos Son más económicos Y siempre se da Todas las facilidades Del caso Para que Lo importante Que es que una familia Tenga su título De dominio De la casa Donde vive Sí Insistamos sobre Las actividades Que ustedes van a realizar Mañana con motivo Del día Del notario ecuatorial Bueno Este El organizador Es el consejo De la judicatura A través de su delegado Entonces De lo que Nos han coordinado Pues vamos a tener Una reunión En una quinta Donde van a estar Pues todos Los funcionarios Judiciales Incluyendo también Y esperamos Y esperamos que inviten A los periodistas Ah bueno Ojalá Ya le vamos a decir Al doctor Que les invite Hagamos un Digamos Enviemos un mensaje A los notarios De Santo Domingo Que están por cierto Muy atentos A esta entrevista Muchas gracias Decirles a todos Mis colegas Que hoy más que nunca Debemos de estar Fortalecidos Porque estamos sujetos A una serie de cambios En el sentido jurídico Hemos tenido últimas reformas Es importante Siempre intercambiar Este criterios Y ver lo mejor Para lo que es La función notarial Dentro de la provincia Y de la cual Pues me siento Muy satisfecha De haber podido servir Y yo creo que Para cada uno De mis colegas Lo es Y deseo de todo corazón Que podamos compartir El día de mañana Que estemos todos Para poder disfrutar De esta reunión Organizada por el Consejo de la Judicatura Bien, gracias por estar Acá con nosotros Doctora Glendis Zambrano Moreira Notaria tercera Acá en Santo Domingo Y además Vicepresidenta Del Colegio de Notarios De Santo Domingo De Los Áchilas En lo fundamental Refiriéndose Al día del notario Ecuatoriano Que se celebrará Mañana Y hay una programación Prevista por el Consejo de la Judicatura Porque también Es el día De el servidor judicial Así es